C9N Central es una presentación de Tokio, mejorando cada parte de tu vida con el pacto de confianza NGO Caso robo de cheques, emplazan a Fiscalía El juez Rolando Duarte intimó por 48 horas a la Fiscalía para presentar la carpeta del caso robo de cheques que involucra al usurero Ramón González Daer quien cumple pena de 15 años de cárcel y fijó una audiencia preliminar Papo Morales pidió internación La defensa de Gregorio Papo Morales procesado por homicidio pidió su internación en un sanatorio privado o IPS para su tratamiento del Parkinson Sin embargo, un informe médico forense sugiere que puede seguir su tratamiento en la penitenciaría Sin giro a la izquierda desde mañana La Dirección de Tránsito de la Municipalidad de Asunción comunicó la eliminación y prohibición del giro a la izquierda en la intersección del primer presidente con la calle Madame Lynch Dicha determinación es debido a los constantes problemas que presenta esta intersección y de modo de agilizar el tránsito Ucrania denuncia hallazgo de 400 tumbas en Isium El fantasma de las atrocidades de Bucha sobrevuela Isium Las tropas ucranianas han encontrado más de 400 tumbas en esta localidad de la región de Kharkov tras la retirada del ejército ruso La mayoría de los cadáveres corresponden a civiles muchos de ellos con signos claros de tortura Robert Rojas ya está entrenando Robert Rojas reanudó las tareas de rehabilitación después de una segunda cirugía a causa de una inflamación en la zona en la que sufrió la fractura de tibia y peroné El paraguayo continúa activando físicamente para retornar con todo en el 2023 Muy buenas tardes, ¿cómo están? Gracias por compartir nuevamente con nosotros Día viernes, arrancamos en Noticiero Central aquí por Canal 9 Noticias 27 grados la temperatura al momento Se siente el calor Se siente el... Pero calor que de repente baja un poco debido a a un vientito que sopla, Mercedes ¿Cómo estás? ¿Qué tal Aníbal? ¿Cómo estás? Muy buenas tardes para vos Buen viernes para todos nuestros televidentes Sí, este tiempo está realmente muy inestable A la mañana fresco A la noche también Hoy hizo frío en la mañana de vuelta Sí, sí Pero la tarde es realmente calurosa Muy similar al día de hoy se va a presentar el de mañana Te vamos a contar todos los detalles en el bloque de meteorología Algunas de las noticias relevantes de la jornada de hoy Tenemos que decir que ya los camioneros recibieron el anuncio de parte del gobierno que de vuelta se les acercará una propuesta de rebaja pero hasta ahora sin precisar montos Supuestamente, según algunas informaciones extraoficiales lo que se filtró de los propios camioneros que ya tienen en su mano esta propuesta se habla de 500 guaraníes Pero entonces va a ser mucho menos que la vez pasada porque la vez pasada era 700 Exacto, hasta 700 había llegado Sí, y rechazaron No sé si es 500 guaraníes más de los 700 Entonces iría a 1.200 Es más de los 1.000 también que habían propuesto Pero nada está confirmado Hoy hablaba el presidente de la república y entre otras cosas decía que es imposible a no ser que se busque un mecanismo a nivel legislativo Es decir, subsidiar de alguna manera la producción de estos combustibles Por un determinado tiempo Así como, a ver, ¿hace cuánto tiempo habrá sido que se aplicó un poco ese método? Un año más o menos Y tuvo que, mucho menos, creo Y Hacienda tuvo que compensar la Petropar después De hecho que se presentó también un proyecto La senadora Nani Arrúa estaba hablando sobre lo que van a plantear de transparentar un poco toda esa estructura de costos que tiene Petropar Pero desde la importación ¿Cuánto sale? ¿Dónde está la variación? ¿Por qué cuando sube el crudo sube tan rápido? Sin embargo, ahora que baja todavía no tenemos ninguna rebaja Y alegan otras cuestiones como, por ejemplo, el refinamiento en cuanto al costo ¿Cuál es el verdadero valor que tiene el flete? ¿Cuáles son los tiempos? Que toda esa información sea pública No a través del Ministerio de Obras Públicas y Comunicaciones como de hecho Perdón, de Industria y Comercio como de hecho figura una planilla muy básica en su página web sino que la gente tenga acceso fácil a esa información porque de cierta manera nos sentimos engañados en este momento decía la senadora Bueno, y el otro tema Ayer ya lo veníamos anunciando aquí en C9N en horas del mediodía luego aquí de vuelta en el noticiero central el cierre del puente el puente San Ignacio de Loyola en Puerto Falcón que une Puerto Falcón con Clorinda por supuesto van a ver imágenes de ustedes filas interminables de vehículos de gran porte que de por sí ya estaban esperando turno para pasar ahora con ese cierre la fila se hizo mucho más larga todavía y ahora el paso obligado es y tan ramada Por obras se tiene del lado argentino esta nueva disposición que va a regir hoy y mañana Por obras ¿Acaso prácticamente dos años no estuvo cerrada la frontera? ¿No se pudieron haber hecho esas obras en ese momento en donde el paso migratorio era nulo? Sí Ahora se pusieron a hacer ese trabajo que es importante estructuralmente hablando no en cuanto a dimensiones pero sí hay que alzar el embalse específicamente de la parte migratoria teniendo en cuenta la profundidad del río en ese lugar y lo de tan ramada realmente es complicado porque hay horarios de balsa y a partir de las 18 horas ya no hay ningún cruce A ver te digo 20 vehículos livianos por más un vehículo de gran porte pueden subir pero cuando tienes que levantar alzar más vehículos pesados uno o dos por supuesto ese número de vehículos livianos ya se reduce y es importante el número de vehículos livianos que están esperando turno ahí en la zona de de Italia en ramada los costos ¿Cuántos son? Vehículos grandes pesados 160 mil ¿Y de vuelta? ¿O por tramo? Tengo entendido que es por tramo y vehículos livianos 80 mil guaraníes bueno o sea los automóviles 160 mil guaraníes entre ir y volver y 15 mil por persona claro por persona bueno y los vehículos los buses que normalmente hace el tramo Falcón-Clorinda para allá a Buenos Aires fueron habilitados para ir por Encarnación va a ser un viaje un poco más largo y sobre todo porque las filas en un día normal común y corriente son inclusive de hasta 3 horas entre Encarnación y Posadas así que con este flujo ahora con este tránsito de hoy y mañana las filas pueden durar mucho más mañana continúa cerrado el puente San Ignacio de Loyola de 6 a 6 allá en Argentina es de 7 a 7 para nosotros de 6 de la mañana a 6 de la tarde supuestamente después se abre pero cómo se va a abrir si es que están realizando trabajos de mejoramiento en el lado argentino y hay que ver si el domingo también abren supuestamente es una estructura metálica la que tiene que ser instalada y soldada en estos días y tomaría 48 horas la instalación el resto se puede seguir haciendo sin la necesidad de cerrar el paso migratorio a nivel de salud pública hoy conferencia de prensa de parte de sus autoridades buena noticia bajísimo nivel de contagios de COVID a nivel país pero ahora lo que preocupa porque somos país libre de serampión esta enfermedad y piden justamente a papá a mamá a vacunar a nuestros niños un bebé de un poco más de un año es un caso confirmado en el departamento de Itapúa solo el bebé no la mamá no el papá y de hecho que vacunaron a esta criatura hace un mes aproximadamente así que analizan también la posibilidad que haya tenido un efecto de la vacuna sus muestras ya fueron a Estados Unidos otro tema también la ¿cómo es? esta fiebre símica la viruela símica la viruela del mono que tanto estuvimos comentando hasta ahora un solo caso registrado en Paraguay ya esta persona está de alta médicamente ya siempre estuvo en su casa guardando reposo y hasta ahora 38 casos fueron descartados de todas maneras en nuestros países vecinos también se dieron diferentes situaciones por eso hay que mantenerse atentos y sobre todo prevenir tomar actitudes favorables hacia la salud el lavado de manos el distanciamiento todavía pero con relación al COVID podríamos empezar a considerar el fin de esta pandemia ojalá que sí ojalá realmente vamos a los datos del tiempo para lo que resta de este viernes cómo se va a presentar el fin de semana seguiremos con temperaturas bajas en los amaneceres temperaturas cálidas en horas de la tarde tendremos lluvias en los próximos días la temperatura al momento 26 grados la humedad tan solo 22% suplan vientos del este a 15 kilómetros por hora en lo que resta de esta tarde justamente ya bajó a la temperatura anunciada para lo que resta de esta tarde repito 26 grados para la noche va a bajar a 18 y en horas de la madrugada 16 grados el pronóstico extendido nos muestra que en los próximos días vamos a tener posible cambio de tiempo para mañana sábado mínima de 16 y máxima de 32 grados cielo parcialmente despejado lindo día como el de hoy pero para el domingo posibles precipitaciones ocasionales tormentas eléctricas al final de la jornada mínima de 20 máxima de 33 grados el domingo ya hay un descenso en la temperatura la mínima solamente 18 grados y la máxima 24 con lluvias precipitaciones aparentemente también a nivel a nivel país sí tormentas eléctricas 80% de probabilidad de lluvia para el lunes el lunes el martes de vuelta cielo parcialmente nublado mínima 17 máxima 24 para ese día e incluso si uno entra en la internet ya encuentra el pronóstico extendido y de vuelta habla que el miércoles tendremos lluvias nuevamente ah semana que viene pasada por aguantos día de a por medio y justo que se acercan mil cumpleaños no pero acá tenemos techo en su casa hay techo ni la lluvia nos ataja podemos ver muchos salones vamos a la cotización de monedas importantes como está el dólar bajó en la compra en la venta también 6870 y 6980 respectivamente el euro en la compra 6850 en la venta 7150 guaraníes el peso argentino bajó en la compra está 23 guaraníes en la venta se mantiene a 29 guaraníes y en la compra 1270 la venta 1340 guaraníes vamos hasta el este del país hablamos de un asalto está rodrigo mancuello con los detalles ¿cómo estás? buenas tardes mercedes buenas tardes también para aníbal y todos los televidentes bueno millonario asalto el que ocurrió frente mismo a este banco ubicado sobre la avenida Bernardino Caballero en ciudad del este en los anteriores enlaces ya estábamos comentando que bueno que dos personas llegaron a bordo de un vehículo los mismos descendieron y a punta de arma de fuego ya intimaron a una mujer quien acababa de retirar la suma de 44 millones de guaraníes esta suma era perteneciente a una empresa la empresa justamente donde ella trabaja ella se estaba desplazando a bordo de una motocicleta y bueno ya el departamento de investigaciones de la policía nacional está recabando mayores datos para tratar de dar con los autores del hecho vemos por ejemplo que esta zona compañeros y televidentes es una zona bastante movimentada estamos hablando de la zona que une la ciudad de presidente franco con ciudad del este la avenida Bernardino Caballero toda esta cuestión también y a plena luz del día tal y como según los datos estamos teniendo ocurrió este hecho vamos a preguntar un poco también al guardia no quiere hablar solamente preguntarte con relación a la santo yo no viste adentro amigo ah vos no viste nada no vio nada también intentamos verdad porque vos te encontrabas justamente cuando ocurrió la santo también pero ahora que no estoy trabajando sin problema sin problema está trabajando dice verdad pero bueno nosotros intentamos preguntar pero esta cuestión también de lo que ocurrió todo este hecho aparentemente llegó por esta zona compañeros esta zona avenida Bernardino Caballero llegaron estacionaron el vehículo y ya intimaron a esta mujer y se llevaron 44 millones de guaraníes posterior a eso se dieron a la fuga y ya también las autoridades policiales están tras las pistas para dar con este con estas personas estas dos personas escuchamos lo que decía justamente el oficial justo Espino con relación a todo este hecho del asalto millonario ocurrido aquí en el este del país asimismo a las 14.30 ahora aproximadamente vía radial se recibió la llamada de las víctimas quienes fueron víctimas de un robo agravado al salir del banco Visión que está ubicado sobre la avenida Bernardino Caballero la misma hicieron una extracción de dinero de aproximadamente 44 millones y a metros del banco ya fueron interceptadas por un vehículo presumible entre premio color blanco de cuyo interior bajó el acompañante y con arma de fuego en mano intimó a la víctima quien hizo entrega del dinero ella estaba sola en el momento del hecho había otra persona acompañando a la oficial en el momento del hecho ella se encontraba sola sobre la motocicleta ella se disponía a retirarse con dirección al centro para comprar mercaderías por dicho dinero ella declaró que el dinero en cuestión pertenece a la empresa donde ella está trabajando si así mismo la persona quien se encuentra como acompañante de la misma sería una de las propietarias de dicha empresa son 44 millones de guaraníes 44 millones 450 mil guaraníes en efectivo ahora la jefa de la víctima es lo que efectivizó el dinero y la funcionaria estaba como para llevar la plata hacia el microcentro según manifestaciones de la misma que dicho monto es lo que retiró la propietaria dicha empresa entregó a la funcionaria quien iba a trasladar hasta el local comercial esperando otro depósito para poder efectivizar nuevamente todo eso ocurrió en el banco o dentro del banco dentro del banco ¿entre cuántos eran los supuestos asaltantes? supuestamente según la señorita la que resultó víctima presumiblemente serían dos personas y la persona que bajó le habló en acento portugués o sea en acento brasileño en portugués le dijo para que entregara la mochila apuntándole con un arma de fuego en la cabeza ¿la víctima estaba en una motocicleta sola? así mismo se encontraba sola en el momento del hecho ¿los delincuentes llegaron a bordo de un vehículo? presumiblemente es de la marca Toyota Premium ¿había en cámara de circuitos cerrados en el lugar? a eso vamos a abocarnos ahora mismo justamente vamos a tratar de hablar con el gerente del banco si es que puede colaborar con la investigación para poder facilitarnos el circuito cerrado del banco prácticamente al salir afuera del banco ya fue interceptada a metros a metros de la salida del banco es lo que llama la atención porque quiere decir que estas personas manejaban la información de que estas personas venían para retirar el dinero ¿qué ella manifestó preliminarmente? ¿suelen realizar ese tipo de transacciones digamos o retiro de dinero así? lo hacen frecuentemente es su forma en la cual ellos se manejan ¿a través de una motocicleta se desplazan? no, es la primera vez y a través o sea en la motocicleta se desplazan ellas ¿en estos casos siempre existe la sospecha de que la información a los delincuentes fue dada por el entorno o gente que sabía perfectamente que se iba a extraer el dinero? así mismo es mayormente las informaciones tienen que surgir dentro de dicha empresa o de la entidad bancaria no se descarta eso tampoco pero vamos a trabajar en eso para poder aclarar esta situación ¿la empresa a qué rubro se dedica? ¿venta electrónica? venta de celulares y electrónicas ¿nos requieren la cantidad de dinero? 44 millones 450 mil guaranías bueno esto es lo que mencionaba la gente policial con relación a este millonario asalto de alguna manera llama la atención muchos puntos Mercedes y Aníbal esta cuestión de el retiro de una suma muy importante y desplazándose a bordo de una motocicleta también obviamente se habrá filtrado la información de que un monto importante era lo que esta persona justamente estaba retirando del banco es por eso que ya estos delincuentes le esperaron a esta mujer y la intimaron justamente cuando salió del banco así que también ardua tarea por parte del ministerio público también recabar si te escucho Mercedes también la forma del traslado de este dinero ciertamente llama la atención porque a bordo de una moto una pequeña moto de esas que son conocidas por su modelo simple verdad de no alcanzar demasiadas velocidades de un manejo que comúnmente realizan las mujeres trasladaban esta importante cantidad de dinero 24 millones y medio en una motito si dos mujeres me parece poco responsable llama la atención llama la atención bueno cada uno decide como hacerlo a lo mejor de esa manera querían no llamar la atención precisamente pasar desapercibida pasar desapercibida pero evidentemente alguien tenía la información y terminó cantando gracias Rodrigo hasta luego Mercedes y Aníbal hasta luego señor bueno vamos al desarrollo de más noticias tenemos que hablar del recluso Gregorio Papo Morales quien pidió una internación en algún sanatorio privado para tratarse de su enfermedad de Parkinson esto lo hizo durante una audiencia de tutela jurisdiccional en la que la fiscalía se allanó al pedido Morales quien ya logró suspender en 14 ocasiones su audiencia preliminar se encuentra preso desde el año 2020 puntualmente desde el mes de noviembre por el asesinato de Robert Fabián Marín esto había ocurrido en el barrio San Pablo de Asunción el pedido fue realizado por su abogado defensor Derlis Garcete la justicia la justicia elevó a juicio oral y público el caso de un hombre que se hacía pasar por chofer de plataforma y de esa manera captaba a sus víctimas se trata de Luis Guillermo Rojas Báez él tiene 34 años él está siendo investigado y de hecho fue imputado por presunta coacción sexual y violación el juez Raúl Florentín hizo lugar a la acusación que lleva adelante la fiscal Rosa Noguera fue detenido en un operativo encubierto que realizó la Policía Nacional en enero de este año en la zona del barrio San Pablo de Asunción luego de ser sindicado como presunto violador serial el acusado como actuaba fingía ser conductor de una plataforma para ganarse la confianza generalmente de mujeres que llegaban del interior del país a la terminal de ómnibus de Asunción luego las engañaba supuestamente las sometía sexualmente un tribunal de sentencia compuesto por las magistradas Gloria Hermosa González y el juez Víctor Alfieri rechazó el pedido de revisión de la prisión solicitada por Julio César Servian requirió el arresto domiciliario por cumplimiento de la pena mínima sin embargo el hombre seguirá recluido en la agrupación especializada Julio César Duarte Servian es considerado como el presunto accionista de una casa de cambios a través de la que se habrían autorizado transacciones solicitadas por la organización criminal conformada por el clan García Morínigo Servian junto a Isaura Sánchez deberá afrontar juicio oral y público por lavado de dinero proveniente del narcotráfico esto en el caso conocido como operativo estatus el tribunal ahora deberá fijar fecha del inicio del enjuiciamiento público lentamente se va cerrando la investigación y sobre todo las condenas con relación al caso del asesinato del fiscal Pechi el abogado Francisco Bernate confirmó que van a solicitar 50 años de cárcel para Francisco Luis Correa Galeano sindicado como el cerebro del crimen del agente fiscal Marcelo Pechi en la audiencia de admisión de pruebas que se va a realizar el próximo 19 de septiembre en Colombia en dicha diligencia Correa Galeano puede optar por declararse culpable a cambio de una reducción de pena de lo contrario se expone a la condena máxima de comprobarse su culpabilidad en el juicio oral que recién podría darse el año que viene el homicidio del fiscal del crimen organizado Pechi se registró el 10 de mayo de este año en la isla de Barú una isla caribeña colombiana en donde él estaba disfrutando junto a su esposa de su luna de miel el magistrado Rolando Duarte emplazó por 48 horas a la fiscalía para que presente la carpeta justamente fiscal esto en el caso puntual de Ramón González Dar quien está desaparecido que está procesado mejor dicho por la desaparición de numerosos cheques y que le costará una imputación por quebrantamiento del depósito además del delito de extorsión luego de la presentación de esta carpeta fiscal el magistrado dijo que fijará la fecha para la audiencia preliminar además estableció para el 27 de septiembre la audiencia de imposición de medidas para Ramón González Dar en el caso por quebrantamiento del depósito y extorsión la defensa apeló la admisión de la querella y el embargo por un millón 110 mil dólares un pastor que había abusado de pequeñas indígenas finalmente irá a la cárcel el tribunal de apelación de alto Paraná confirmó la condena de 27 años de cárcel para el pastor Inocencio Ramón Denis Torres condenado por el abuso sexual de 10 niñas de una comunidad indígena la decisión fue dispuesta por el tribunal de sentencia integrado por los magistrados Zunilda Martínez Marino Méndez y Herminio Montiel por coincidir en que la condena impuesta no presenta fallas jurídicas por lo que confirmaron esta sentencia en todos sus términos en mayo pasado un tribunal de sentencia encontró culpable al pastor evangélico de haber abusado de niñas nativas de la etnia H ubicada en Naranjal departamento de Alto Paraná la defensa apeló la resolución pero ahora la pena quedó confirmada esta denuncia se realizaba en el año 2019 las víctimas son menores de edad pequeñas de entre 5 y 7 años el próximo domingo habrá elecciones en Pedro Juan de Caballero a este respecto el Tribunal Superior de Justicia Electoral tiene todo listo para las elecciones internas a desarrollarse este domingo en la capital del departamento de la Mamba hasta ahora no hay ningún inconveniente y está todo previsto para estos comicios por otra parte para las internas del 18 de diciembre afirman que están trabajando arduamente en el cronograma y ajustando varios otros detalles hacía una vida normal sin embargo era buscado por la policía pero así se mantuvo durante casi una década la policía pudo dar en Alto Paraguay con un hombre de profesión locutor que hace 9 años mató a una niña en medio de una trifulca en la ciudad de Hernandarias departamento del Alto Paraná se trata de Patricio Osmar Ortigosa quien el 12 de septiembre del año 2013 sacó un arma de fuego e hizo varios disparos al aire con el afar de frenar el conflicto que se estaba dando en ese momento con un grupo de personas sin embargo una de estas balas impactó en la menor que solamente tenía 5 años la pequeña dada se llamaba Karen Alice Rodríguez ella murió en el acto Ortigosa huyó del sitio y se borró del mapa desde entonces hasta que en los últimos días la policía lo ubicó en su lugar actual de residencia y lo detuvo pudieron detenerlo en el Chaco Paraguayo y él en realidad estaba utilizando un nombre falso otra identidad también quedó detenida en el acto su pareja sentimental su señora estaba viviendo con él en ese momento y supuestamente ella sabía que el hombre era buscado por la policía los fiscales antidrogas Fabiola Molas y Guillermo Sanabre realizaron tres allanamientos simultáneos en diferentes barrios de la capital en Asunción las intervenciones resultaron en la detención de una persona y en la incautación de varias evidencias cerca de dos kilos de cocaína 793 pastillas de éctasis 22 gramos de marihuana una balanza de precisión aparatos de DVR y un aparato celular la pérdida estimada para los microtraficantes unos 150 millones de guaraníes en uno de los sitios se realizaba la distribución de pastillas de éctasis las cuales serán analizadas para determinar su origen y posible productor sea local o internacional este tipo de sustancias dicen los antidrogas se consumen las denominadas fiestas electrónicas y no deben ser mezcladas con alcohol estas pastillas pueden ser distribuidas en forma o estas drogas pueden ser distribuidas en forma de pastillas materiales sublinguales cápsulas o líquidos y no deben ser un video justamente que nos llegaba desde J. Augusto Saldívar acerca de la decisión de un grupo de vecinos de ingresar a una casa, sacar de la vivienda al que supuestamente reducía y al mismo tiempo vendía drogas a los usuarios de estupefacientes de la zona. Vecinos en acción que se veían afectados por los robos constantes, porque después allí nomás a metros de sus casas iban y reducían estos productos en el mismo lugar, también supuestamente se vendía droga. Cansados de esa situación por la cantidad de niños también que apeligraban su seguridad en este barrio, decidieron todos juntos sacarlo de su casa a rastras y entregar a la policía a esta persona. Aparentemente también un pariente del hoy detenido participó de este operativo. Ni siquiera su pariente le aguanta. Porque también ellos se veían afectados con el actuar de este hombre que ahora está siendo investigado, pero parece que ya lo quieren liberar. Y ahora los vecinos mucho más organizados ya no van a aceptar y piden que este hombre no sea liberado. tuvimos que hacer justicia por manos propias porque ya estamos cansados. Esta gente que daña a nuestra familia, a nuestros hijos con su venta de lo que ya saben. Y ahora tenemos miedo que el juez Leonardo Ledesma Samudio. Exigimos que no le libere de nuevo porque estamos amenazados. Todita la gente que vinimos a hacer la invasión de su vivienda porque la justicia no hace nada, la policía no hace nada. Entonces nosotros tuvimos que hacer. Le robó. Ya cansado porque el muchacho preparó su venta de lechuga ahí encima de su moto y de ahí desapareció la moto con su mercadería. Y somos pobres. Acá somos pobres, trabajadores somos. Y no es justo. Ya estamos cansados porque tenemos varias denuncias en las policías. De todo se roba y todo viene a parar acá en este lugar. Lo que nosotros pedimos es que se vaya esta gente de acá porque está destruyendo principalmente la juventud de nuestro barrio y principalmente la seguridad de nuestros lugares porque hay mucha gente que viene de todos lados. Vienen en auto, en moto, a pie, de todo y venden acá. Y acá, por ejemplo, la gente vino y le atrapó ahí con la droga. Corrió el muchacho con la droga y ahora de nuevo vienen otra vez. ya no se va porque se se sañó. Alcoa hace familia ya por se se sañó las cuestionadas. Como ellos estaban diciendo también ayer, también estaba leyendo en Facebook que supuestamente ya está, ya se soltó todo otra vez, cosa que no es cierto porque él está todavía en el calabozo de la comisaría 20, J. Augusto Saldívar y su caso hoy va a definir el juez de el edema, juez de sentencia del edema, hoy va a resolver su caso. Yo no te puedo decir todavía que va a salir libertad o va a salir con prisión domiciliaria, pero hasta el momento no hay toda una resolución definitiva. Ahora, ¿cuántas denuncias ustedes ya recibieron por parte de los vecinos acá con relación a esta familia? Y muchísimas denuncias, pero como yo le estaba diciendo a ellos, toda la denuncia que se hace por escrito nosotros enviamos todo donde corresponde, en la fiscalía. Yo por eso siempre le digo denuncia en cualquier cosa, si en menor valor, lo mismo nomás para tener más peso, más denuncia, más peso va a tener. Porque, comisario, siempre se dice Ape Ñe vendé la droga, Coa Ollillapó, Ape, pero no se van a denunciar tampoco y ustedes necesitan de esa denuncia. Claro que sí, nosotros necesitamos una denuncia por escrito para que nosotros podamos enviarnos donde corresponde, para que el departamento de narcóticos puede venir también a hacer su trabajo, así como corresponde. Exactamente, porque la policía en realidad capturó luego de que los vecinos hayan entregado, pero después, si no, hay rápida actuación de la fiscalía. No pasa nada, la policía está obligada, si es que no hay una orden fiscal, a liberarle nuevamente en el lapso de seis horas. Sí. Bueno, vamos a hablar de lo que pasaba en la zona de Cambretá, departamento de Itapúa. Es horrible este caso. Una mujer era brutalmente golpeada por su expareja. Afortunadamente, los hermanos escucharon lo que estaba pasando y corrieron a su auxilio. La directamente, prácticamente, la desfiguró, porque la puñaladas, los ataques, los cortes fueron a la altura del rostro. Sí, vamos a escuchar el relato de la víctima. O si no, la historia iba a ser diferente. Sí, sí, pude defenderme como pude, grité, grité, pedí, pidiendo auxilio y me cortó todo desastre. Lo único que quería era matarme, porque con un cuchillo de tamaño bastante grande, intentó por toda la forma hincarme. Yo, cuando mis familiares me auxiliaron, ya ellos lograron identificar, le quitaron la capucha y era mi ex marido, mi expareja. Se llama Javier Maqueda. Ninguna palabra, ninguna palabra no me dijo, ninguna. Una, solamente me atacó, así brutalmente, tirando a matarme. Viniendo con esa intención, porque yo creí que era un ladrón, entonces le dije, lleva mi moto, lleva mi mochila, lleva todo, le dije, no me hagas nada. Pero en ningún momento me habló ni nada, solamente intentó a toda costa hincarme. Nosotros estamos separados hace aproximadamente cinco a seis meses. Y días anteriores, él me había escrito, era un mensaje, me había dicho que él no me iba a molestar más, porque constantemente me molestaba, me extorsionaba con que tenemos una hija en común, una hija menor, la cual yo tengo la tenencia por el momento, ¿verdad? Y me amenazaba constantemente que me iba a quitar, que me iba a sacar mi hija y siempre ese fue nuestro problema. Yo le dije que, por favor, que deje de molestarme, que yo ni siquiera la manutención no te mando poner para no tener más trato contigo. Y la criatura, vos la puedes ver cuando vos quieras, yo jamás te voy a objetar nada, ni siquiera hay un juez que te estipule horario, ni día, ni nada. Y yo digo que fue, no sé, le entró la locura, no aceptó e intentó hacer esto. Gracias a Dios no pasó a mayores, porque si no llegaban mis familiares a defenderme, me iba a matar. En una ocasión, fue esa la detonante para retirarme. No era constantemente, no era violencia física, violencia psicológica, era constantemente. Entonces, para no que mi hija no viva en ese, en ese, ¿cómo te voy a explicar? En ese ambiente, yo decidí retirarme. Inclusive, haciendo todo vía policial, todos los papeles, no hay que, abandoné ni nada. Y en ese momento, me acuerdo que rompió todos los muebles que teníamos, unos electrodomésticos que teníamos. Entonces, yo decidí retirarme y vivir con mi mamá, ¿verdad? Que yo trabajo, le mantengo a mi hija, yo soy responsable de ella, ella está bien, tengo, estamos en nuestra propiedad. Y de ese interín, él viene extorsionándome, molestándome, no aceptando nuestra separación, constantemente insistiéndome para volver y demás cosas. Increíble, cada vez aumentan más los ataques, las muertes, algo está pasando, hay un serio problema de salud mental. Ni siquiera le reclama la manutención de los hijos para no tener que lidiar con él, un derecho que le corresponde a los pequeños menores de edad. No puede más tener un relacionamiento porque él es violento. Gracias a la intervención en esta oportunidad de sus hermanos que pudieron reducirlo, ella salvó su vida. La policía finalmente dio con él la agresión. No puedes decir nada sobre tu detención, qué fue lo que pasó en esta madrugada, te fuiste contra tu despareja, ¿es cierto de eso? ¿O no? ¿Es cierto que le atacaste con un cuchillo? Mentira. ¿Mentira? El cuchillo que se encontró no era tuyo, pero... ¿Qué puedo decir acerca de este ataque? Te separaste hace mucho de tu ex señora, le volviste a buscar o no? Claro. ¿No viste el que le atacó? Bueno, y para cerrar lastimosamente estos casos de violencia, tenemos que hablar de este joven cuyas imágenes vimos también e incluso lo escuchábamos justificar su reacción en contra de su pareja. Roger Molinas. Roger Molinas. Finalmente fue detenido por la Policía Nacional y ahora tendrá que declarar ante la fiscal Sofía Galeano. Se realizó un allanamiento en un departamento aquí de Asunción. Finalmente lo terminaron deteniendo. Desde el 19 de agosto tenía orden de captura, orden de detención. Llegaron hasta la vivienda en donde se encontraba, tenían la información de que estaba en su interior, tocaron la puerta. Desde adentro una voz le dijo, buscaremos la llave para poder abrir. Pero no esperaron a que eso ocurra. Derribaron la puerta y lo encontraron, lo detuvieron adentro. Intentó fugarse supuestamente, quiso correr o por lo menos se resistió al arresto, pero ya se encuentra en este momento en la sede policial Roger Molinas, el joven de 29 años, que se lo ve claramente en el video cómo agredía a su expareja sentimental. Para darle continuidad a este tema, vamos a conversar con la fiscal Sofía Galeano. ¿Cómo le va, doctora? Buenas tardes. ¿Qué tal? ¿Cómo le va el señor? Bien, bien, bien. Finalmente fue detenido este joven Roger Molinas, buscado por agredir a su pareja. Sí, señor. En horas de la fiesta hoy se logró dar cumplimiento a la orden de detención. ¿O puso resistencia? No, no, señor. Comprendió el motivo de nuestra presencia y no puso resistencia. ¿Ya declaró ante usted o cuándo lo hará? No, él fue citado para mañana a las 8 de la mañana. Lo que pasa es que como la detención fue realizada en horas de la siesta y posterior a ello también, la policía tenía que terminar los informes y todo eso para adjuntar a presentar al momento de ponerlo a disposición. Y como tenemos el plazo de 24 horas, entonces dispuse que le tomaría la audiencia indagatoria el día de mañana a las 8 de la mañana, porque también había que avisar al abogado del señor para que se presente, la acompañe y todo lo demás. Él tenía orden de detención fiscal desde agosto. ¿Dónde estuvo todo este tiempo? ¿Cómo dieron finalmente con él? Sí, estuvo. La verdad que nosotros estuvimos trabajando. Primeramente la policía de la ciudad de Luque estuvo trabajando y la señora al momento de realizar la denuncia ya no conocía, o sea, desconocía ya el paradero del señor. Entonces se tuvo que hacer un trabajo de inteligencia. La policía se llevó a constituir inclusive en el lugar donde el señor trabajaba, ¿verdad? Al momento en que se constituyeron ya hacía 15 días aproximadamente que él mismo no estaba asistiendo a su lugar de trabajo. Entonces no existía un domicilio en el cual se pueda, claro. Tampoco él se fue, tampoco se quedó en la ciudad de Luque, tampoco él estuvo en la casa de un familiar, vamos a decir. Nosotros estuvimos haciendo, era el trabajo de inteligencia, era con la gente de investigaciones, la gente de secuestros y el lugar era como cambiante, ¿verdad? No es que estaba en un solo lugar, como que iba modificando. Y nosotros tenemos que tener la certeza exacta, ¿verdad? Nosotros tenemos que presentar al momento de solicitar un arianamiento, por ejemplo, tenemos que presentar todos los datos exactos. La casa, como es la casa, la dirección, número. Las coordenadas incluso. Las coordenadas y, por ejemplo, tiene un balcón pintado de tal color, con una reja, todo, portón verde, todo detallado. ¿Él estaba solo en ese momento de la detención o estaba acompañado? Estaba la dueña de casa, estaba la dueña de casa. Y esta casa es de una persona que no es muy cercana en el círculo familiar. Es de un ex padrastro de hace varios años atrás. ¿Y sabía que él estaba siendo buscado? Sí, sí, yo creo que sí sabía. ¿Y es posible de algún proceso de abierto? Yo le voy a decir una cosa. ¿Quién no sabía si en todos los medios de prensa, en todas las redes sociales, yo creo que no había un ciudadano en este país que no supiera? Se expone inclusive el hombre hoy día a ser investigado. Sí, sí, sí. Así mismo. Bueno, ¿el hombre ya fue imputado a partir de su declaración de la imputación? No, no, no. El hombre ya fue imputado. Ah, es perfecto. Él estaba ya imputado porque... Por violencia. No desde el momento mismo en que la señora realiza la denuncia, sino posterior a ello, un día después, un día antes o dos días antes de que la señora entregue el material que fue... Fílmico. Exactamente. Ella llevó ese mismo material al Ministerio Público. Creo que un día o dos días antes de presentarlo a la prensa. Entonces, al momento de nosotros tener ese elemento, ya yo consideré que era pertinente realizar, formular una imputación, ¿verdad? Entonces, al momento de formular la imputación, también ya requerí la prisión preventiva. Más que nada por el tipo de hecho punible, porque como se da en el ámbito familiar, muchas veces se puede llegar a obstruir la investigación y también precautelando el tema del peligro de fuga, ¿verdad? Fiscal, nosotros logramos hablar con él en estos días, inclusive antes que la policía pueda dar con él. Y él decía que también radicó su denuncia porque él también era violentado. ¿Usted tiene conocimiento sobre esa causa? No, no tengo conocimiento. Con relación a eso, yo creo que él, independientemente de lo que haya manifestado en la prensa, que me parece válido, lo que yo voy a tener como cierto es lo que él mañana declare, en caso que lo haga. En caso contrario, yo estaré realizando las diferentes diligencias al respecto de poder ir recolectando todos los elementos probatorios. La obligación del Ministerio Público es recabar las pruebas tanto de cargo como de descargo. Y posteriormente sopesar todo y conforme a eso poder dar un requerimiento a los seis meses de nuestra investigación. Yo entiendo que él ejerció una defensa ante los medios de prensa, pero es una defensa más bien periodística, vamos a decir. Sí, antes que procesar. ¿Ustedes tienen las imágenes que proporciona la víctima? ¿No solicitaron la entrega del DVR como para analizar todas las imágenes? No solicitamos, por supuesto que solicitamos, pero hasta el día de hoy la señora no nos proporcionó. Nosotros contamos solamente con esos dos videos que primeramente fueron proporcionados también a la prensa, porque el día de ayer yo ya vi que había nuevos videos. Todavía nosotros no tenemos. La señora estuvo por la fiscalía, sinceramente no recuerdo muy bien si fue ayer o antes de ayer, porque como todo el día estuvimos dejan con este tema, ayer yo ya estaba confundida hasta del día, entonces no recuerdo bien si fue ayer o antes de ayer. Y ella se comprometió a llevarnos en soporte digital todas las imágenes que ella tiene, porque ella dijo que tenía más imágenes, y también el DVR, al efecto de que esto pueda ser analizado por peritos del laboratorio forense. Pero si se retrasa la entrega de esos videos, ¿ustedes tienen, incluso están habilitados a ir a, digamos, a rescatar todo eso con una orden judicial, no? Así mismo, sí, pero yo confío en que la señora me va a facilitar, ella lo va a traer. O sea, yo creo que ella también estaba nomás, seguramente, un poco atemorizada de estar saliendo a la calle mientras que él estaba todavía libre o una cosa así, ¿verdad? Yo confío en que ella para el lunes a más tardar ya me va a estar trayendo. En caso contrario, estaríamos intimándole también ya. Perfecto. Fíjala, Sofía Galeano, muchas gracias. Bueno, de nada, hasta luego. Muy amable. Las imágenes son elocuentes. Pausa, ya volvemos. Visitan los locales de Bristol y aprovechá el Samsung Blue Days. Días de grandes descuentos en todos los productos de la marca Samsung. Celulares, televisores, smartwatch, lavarropas, heladeras, hornos y mucho más con los mejores precios del país. Además, una cuota de regalo en todos los productos. Escuchá esta superoferta. Celulares Samsung A03 Core, 17 cuotas de 69.000 guaraníes. Pueden enviar un mensaje al WhatsApp 0991 670 000 o llamar al 519 4000. También pueden recurrir a las redes sociales de Bristol, la mejor casa de electrodomésticos del país. 27 años de prisión para pastor abusador. El Tribunal de Apelación de Alto Paraná confirmó 27 años de cárcel para un pastor que fue encontrado culpable de haber abusado sexualmente a 10 niñas de una comunidad indígena. Caso robo de cheques. El juez Rolando Duarte intimó por 48 horas a la Fiscalía para presentar la carpeta del caso robo de cheques que involucra al usurero Ramón González Daer, quien cumple pena de 15 años de cárcel y fijó una audiencia preliminar. 27 años de prisión para pastor abusador. El Tribunal de Apelación de Alto Paraná confirmó 27 años de cárcel para un pastor que fue encontrado culpable de haber abusado sexualmente a 10 niñas de una comunidad indígena. Alemania toma control de refinería rusa. El gobierno de Olaf Scholz tomará el control de la petrolera rusa Ruznev en Alemania para asegurar, dijo el canciller, el suministro de energía en el país. Todas las refinerías que manejaba Ruznev pasarán a manos estatales, incluida la de la ciudad de Chuet, ubicada cerca de la frontera con Polonia. Chile y Perú quedan sin Mundial. El Comité de Apelación de la FIFA desestimó la reclamación de las federaciones de Chile y Perú contra Ecuador por alineación indebida del jugador Bayron Castillo en la fase de clasificación para el Mundial de Qatar 2022 y ratificó la participación del conjunto ecuatoriano en la competición. Estamos a punto de que se cumplan dos años de la desaparición de Dayana Espinosa. El domingo 18 de septiembre es su segundo aniversario. El principal sospechoso de su desaparición es su expareja, Joel Guzmán, quien sigue con prisión preventiva. El padre de Dayana, don Juan Espinosa, lamentó el abandono de la justicia. Recordemos el último procedimiento que se hacía en este lugar, específicamente en un tajamar totalmente pantanoso, con máquinas pesadas, inclusive se llegó a buscar los restos, porque según algunos testigos, se vio a Joel Guzmán arrojar bultos dentro de estas aguas negras y oscuras, aguas oscuras y sucias. Pero los recursos acabaron y la búsqueda no pudo culminar de manera fructífera. El próximo 18 de septiembre se cumplen dos años de la desaparición de la joven Dayana Espinosa. La justicia es capaz de la justicia a la hora de condenar como padre Dayana es la máxima condena. Gracias. Gracias. La Policía de los Cháceres, la Policía de los Cháceres, la Policía y la Policía de los Cháceres. Bolsa negra, tres o cuatro paquetes. La Policía de los Cháceres, la Policía de los Cháceres, la Policía de los Cháceres. El 18 de septiembre en fecha, ¿alguna movilización? No, no, no. En nombre de Diana, no, no. Reunir a los familiares de la escuela, por una movilización. ¿Cuánto actúa esto? Pues actúa esto. Lo que yo veo, la fiscal de la escuela, yo aceleré a mi hija en la casa porque la otra vez cuando tenía una casa, tenía una pareja y a mi pareja, tenía un surtidor, yo te voy a condenar más a 29 años. A continuación vamos a hablar de una incautación importante de droga en la ciudad de Luque. Estamos hablando de 100 kilos de cocaína. La Policía Nacional reportó de la incautación de 100 kilos de cocaína de alta pureza. Cinco personas fueron detenidas según los primeros reportes tras un procedimiento de inteligencia. Personal de la Unidad de Inteligencia Sensible Antidrogas y de Hechos Punibles y de la agrupación FOPE lograron la incautación de esta importante cantidad de drogas. 100 kilos de alta pureza. La droga estaba distribuida en paquetes listos para su distribución y era transportada en bolsas de tela dentro de un vehículo. Tras el allanamiento, repetimos, se logró la detención de cinco personas, todas vinculadas según los intervinientes al transporte de la droga en el área metropolitana. El paso fronterizo entre Puerto Falcón y Clorinda se encuentra cerrado en este momento. Hoy, desde muy temprano, ya se veía inclusive cubierta esta parte del puente con unas vallas. No se podía pasar. Mañana continúa el mismo sistema debido a los trabajos de mantenimiento que se están realizando en el lugar. El país vecino está llevando a cabo obras en este paso internacional en el marco del programa de desarrollo de complejos fronterizos. Se realizan con máquinas pesadas. El principal lugar de trabajo es el pórtico de egreso del país, lado argentino, por lo que el tránsito se ve interrumpido en un 100% por un total de dos días en horarios específicos de 7 de la mañana a 19 horas. Para la República Argentina, para nosotros de 6 a 6. Y a consecuencia de todo esto, fíjense ustedes esta fila de vehículos, que por cierto se alargó mucho más porque ya habían vehículos que estaban esperando desde hace varios días la autorización para pasar del otro lado. Y ahora con el cierre del puente esto se extendió mucho más. Estas imágenes son de kilómetros antes del cruce, por lo menos 3, 4 kilómetros antes. Están ya guardando su turno estos camioneros, ¿verdad? Porque una vez que empiece a movilizarse la fila, entonces quieren ser los primeros en realizar los trámites y poder cruzar. Todo tipo de camiones, algunos cargados inclusive. Ahora, Juan José Vidal, titular de Inatran, informó que los buses que suelen hacer el itinerario Falcón-Clorinda con destino a Buenos Aires... Sí, eso es lo de larga distancia. Sí, de larga distancia. Están autorizados para ir por encarnación. Será un viaje un poco más largo, mayor distancia, mayor tiempo. Por lo menos, 3, 4 horas más. Sí, y también los que vengan de Buenos Aires por Falcón ahora también ya están autorizados para venir por posadas de encarnación. En todo caso, Itán Ramada es una de las zonas también en donde se habilitó el cruce, solo que balsa de por medio, horarios, hay itinerarios de ida y de vuelta que están estipulados en un calendario diario por parte de la empresa tercerizada que hace ese servicio de balsa. Ahí justamente, 6.30 cada 30 minutos, a 6.30 de la mañana empieza el trabajo, a operar la balsa cada 30 minutos, parte. Y a partir de la tarde, a partir de la 1. O sea que hay un corte al mediodía entonces. Sí. Bueno, pueden llamar a ese número telefónico si es que quieren hilar más fino y coordinar mejor su viaje. Mañana, por ejemplo, a las 7, empieza a operar. Y después... ¿El último que sale de Paraguay hacia Argentina es...? Dos y media. ¿Y después cómo volvés? Y el último que viene de la Argentina a las 13. O sea, a la tarde ya no tenés opción. No. Solamente a la mañana. ¿Y domingo no hay servicio de balsa? No. Bueno, así funciona entonces desde Clorinda a Itán Ramada. Nuestro par de Argentina, pues, que no habría ningún problema hacerlo a través del puente de San Roque González de Santa Cruz, que une Posada con Encarnación. Y bueno, el día de mañana, todos los servicios que van desde Asunción a Buenos Aires, en vez de salir por el paso Falcón Clorinda, estarán saliendo por el paso Encarnación Posada. No puede haber incrementos en el pasaje. No todos los días salen las mismas cantidades de buses, pero entre hoy y mañana hay aproximadamente 15 buses entre los que salen de Asunción y los que llegan a Asunción. Paraguayas son dos empresas. Los que vienen de Buenos Aires o de La Plata van a estar entrando también por el puente de San Roque González de Santa Cruz por la ciudad de Encarnación y de ahí vienen hasta Asunción. Yo tengo entendido que el horario de cierre, tanto hoy como mañana, es hasta las 19 horas argentina, que es las 18 horas paraguayas. Y tengo entendido que son solamente hoy y mañana, que es el domingo, eso estaría volviendo a la normalidad, o sea, estaría abierto ya. O sea, que sábado, si hay un bus que sale a las 21 horas, ya estaría pasando adelante por Falcón. Bueno, probablemente sí, probablemente no quiero confirmar así porque no sabemos si realmente se va a abrir o no el puente, pero de no abrirse el puente va a salir por Encarnación. Y de ya abrirse el puente ya tomará su trayecto o su itinerario normal. Imagínate trabajar todos los días, levantarte temprano, llegar a tu negocio y encontrar que te robaron, pero que no es la primera vez, es la séptima vez en el año. Eso ocurrió en un local de venta de productos cárnicos que tiene su sede sobre la avenida Artigas. En esta ocasión, porque reitero, siete veces ya le robaron, un sujeto identificado como Alcides Ramón Amarilla Martínez trató de llevar, escuchen, una congeladora. Y ni siquiera estaba vacía, estaba llena de helados. Primero rompió el vidrio del local con un pedazo de metal. Luego del hecho fue detenido por agentes de la policía a pocos metros del lugar. Una vez en la dependencia policial, se constató que cuenta con siete antecedentes. Según lo manifestado por el oficial de guardia, que visualizó al sujeto quitando una congeladora repleto de helado. Y al precartarse la presencia de su presencia, intentó hacerse del desentendido, prácticamente quitándose la ropa. Por lo que procedimos a la prevención, el traslado hasta esta sede de dependencia, dejando a disposición del ministerio público. ¿Los datos del aprendido tenemos aquí? Así mismo. El ciudadano es identificado como Alcides Ramón Amarilla Martínez Paraguay, mayor de 35 años, que cuenta con siete antecedentes, según el sistema informático de la Policía Nacional, de hurtos, hurtos grabados y otros. La vez pasada nos rompieron el vidrio acá, pegamos esto, tratamos de cuidar que ellos no entren más, pero no hay caso. Ellos vienen a las dos de la mañana, dicen que están drogados, están borrachos y rompen el vidrio. Y, ¿cómo te dije? Entran, llevan valor de 150 mil. Estaba dando resultados, pero hasta que uno tiene el coraje. Esta es la entrada por la que la última vez trataron de ingresar, Luis, o ingresaron, de hecho. Ingresaron, ingresaron. ¿La última vez qué se habían llevado? Un peseto, un chorizo y una tira de costilla. La otra vez nos llevó 1.500 guaraníes y una hierba. Ellos tratan de romper así, tratando de abrir fácilmente. Lo que pasa es que cuando no consiguen, ahí ya tiran, rompen el vidrio. Pero hay alarma, entonces suena la alarma y ahí se asustan y agarran pocas cosas, pero no dejan el vidrio, que no es barato. Un estudiante, a ver, tengo acá la información, de 15 años. Sí. Camino al colegio, bien temprano. Uniformado, ¿se lo ve? Sí, ahí se lo ve y la mochila... ¿Dónde está? Mira, le pasa el motociclista y mira, ya le robó el celular, ahí viene. Y ahí le retrocede. Ya lo dio. Que venía el estudiante. Y ahí saca su pistola. Esto ocurrió en la ciudad de Limpio, a unos 100 metros de un puesto policial. Villa Santander, Avenida España, Casi y Jazmín. Rápido, guarda en el bolsillo. Sí. Y ahí gira de vuelta y se va. Y el chico, al ver que el motociclista, el delincuente, dio la vuelta, del miedo, pobrecito, volvió a levantar los brazos. Ah, pero le asalta y no se da la fuga raudamente. Retorna frente a él y le pasa atrás enfrente. O sea, ni siquiera... Ni siquiera es desesperada la huida o va sin dejar rastros. O sea, permite otra vez que dé una vuelta y le mira al rostro. Qué impotencia. Estaba yendo el chico al colegio. Tempranito. Y si te amenazan con un arma de fuego, te apuntan a la cara, le tenés que entregar. Ahora la mochila no quiso, los libros no. Evidentemente sabía que no había nada que le podía interesar allí. Y claro, había libros. Sí, porque ya le dio un informado, se dio cuenta que era estudiante. Estudiante, exactamente. Y mayormente un estudiante no lleva mucha plata consigo. Más que un 10 mil probablemente. Para su pasaje. Para su pasaje, un 20 mil. Y lo más interesante para este delincuente era el teléfono celular, por supuesto. Sí, intacto, le sacó de la mano. Los perritos ladraron enfrente, pero... Sí, no... No se percataron tampoco de lo que estaba pasando. Solo queda en la calle este joven. ¿Cuántos años? 15. 15. Qué susto. Qué susto. Y como es costumbre, como cada viernes actualizamos cómo estamos con relación a los casos positivos de COVID, a la cantidad de personas que se encuentran internadas y también lastimosamente los fallecimientos que se registran. Hoy, además, en la conferencia de prensa se habló de otras preocupaciones que tienen autoridades del Ministerio de Salud. Sí, exactamente. A nivel de COVID, se redujo considerablemente el número de casos a nivel nacional. Lo que sí preocupa es el tema de sarampión. Y en ese sentido se está instando a papá, mamá a vacunar, a ir a los vacunatorios para inmunizar a nuestros niños. Y con relación a la viruela del mono, el único caso, la única persona que presentó esta enfermedad ya está de alta. Y 38 casos ya fueron, casos sospechosos, digo, ya fueron descartados. Una de las preocupaciones, obviamente, acá hay dos cosas que hay que tener en cuenta. Primero, hay muchos niños susceptibles. Cuando llamamos susceptibles es porque no completaron su esquema de vacunación. Y segundo, hay un aumento probable de reintroducción porque hay casos confirmados en el Brasil y el caso importado en la Argentina. Por eso es prioridad y por eso hablamos de la campaña de intensificación con más fuerza. Con respecto al seguimiento del caso sospechoso en el bar, en el área donde está esta persona, ¿cómo está ese seguimiento un poco? Desde el momento de la notificación, obviamente se activa lo que se refiere también al flujo grama de información. Dentro de las 24 horas ya también se hace la notificación al Centro Nacional de Enlace, como lo exige el Reglamento Sanitario Internacional. Pero en forma paralela, también aguardando el resultado de la PCR, en forma paralela se hace la intervención comunitaria. Se hace como un barrido, 500 metros a la redonda. Se han visitado más de 500 casas ya, pero sí se han encontrado niños sin vacunas. Entonces también en ese barrido que se hace, se aprovecha la oportunidad para vacunar y de esa manera bloquear lo que puede ser un brote. Nosotros hacemos tres visitas. La primera anunciando que vamos a ir. La segunda con las vacunas. Y la tercera, vamos a ver si quedó algún niño sin vacunar. La pregunta, ¿la dosis adicional se aplica? Este esquema es así, al año de edad una dosis y de cuatro a seis años de edad la segunda dosis, ante el ingreso escolar. El microcentro de Asunción tenía una cara completamente diferente décadas atrás de la que tiene ahora, en la que se puede ver muchísima dejadez, abandono total, suciedad, inclusive inseguridad reinante. Esto preocupa y mucho a los comerciantes de la zona que lanzan un SOS a las autoridades y además sueñan con días mejores. Decadencia y abandono. Lacerante realidad del microcentro de Asunción. Antiguos comerciantes de distintos rubros reportan una caída sostenida en las ventas y desde hace mucho tiempo. La verdad que está bastante mermada la situación en cuanto al movimiento que anteriormente se tenía. Eso se debe a varios factores, supongo que la inseguridad y el auge que hace años tenía el centro de Asunción no es el mismo. Pero ¿cuál podría ser el incentivo para pensar en una reactivación comercial? Sería bueno, sería muy interesante que las autoridades incentiven con una baja de impuestos, con seguridad. También el tema de la inseguridad es que en la calle generalmente cuando uno estaciona a veces ya se acercan personas a pedir dinero, lo cual desmotiva a que las personas puedan asistir aquí al centro. En un recorrido por las calles observamos varios locales cerrados, otros tantos que se ofrecen en alquiler. La alta tasa de impuestos y la inseguridad reinante conspiran al momento de pensar abrir un local en el centro de Asunción. Eran otros los tiempos en que clientes concurrían masivamente a los negocios. Hoy la realidad es muy distinta. Hoy básicamente esta semana está bastante disminuido y los sábados como máximo hasta el mediodía después ya prácticamente la zona va cayendo casi un movimiento nulo, digamos, sábado a la tarde y domingo ni qué decir. Los propietarios de negocios de la emblemática calle Antequera y alrededores proyectan una reconversión de toda la zona para que se convierta en un paseo comercial y turístico. Que esta zona se vuelva al circuito histórico, cultural y comercial de Amado Paseo de Asunción de Cárez Castro. Ahora que tomaría básicamente todo lo que es la escalinata hasta la plaza uruguaya. La idea base nuestra es primeramente delimitar la zona, si acepta eso en la municipalidad, empezar a colocar banderines, volver a pintar, darle un remoseo, digamos, a la zona. Ir haciendo ferias, todo lo que sería volver a atraer a nuevos comerciantes que quieran también repoblar la zona. Y obviamente todas las actividades importantes del año, ya sea por ejemplo el día de la primavera o las fiestas mismo, empezar a hacer justamente activaciones que sean puntos, digamos, vocales para que la gente quiera volver a ver qué hay de nuevo. La calle Palma, a su vez, también proyecta una imagen lamentable. Edificios históricos que exhiben el estado de abandono. Al parecer ni los descuentos ofrecidos llaman la atención de los clientes. Así ratificó un vendedor de un local de artículos electrónicos. Nada de movimiento. Uno veía antes los sábados lleno de gente, de movimiento. ¿Cómo es ahora? Y diez años atrás, por ejemplo, había muchísimo movimiento. Así en el mes de septiembre, por ejemplo. Pero ahora, nada. Poco movimiento. Los sábados, casi nada. Conocedor del centro de Asunción ratificó que muchos locales están desalquilados. Muchos locales que son importantes cerraron. Hay muchísimos locales que... Antes, por ejemplo, Palma era lo máximo. Pero ahora ya no es más como antes. ¿Las ventas en qué porcentaje bajaron? Muchísimo. Muchísimo bajó. Ante esta dura realidad, urge una intervención interinstitucional para buscar preservar el casco histórico y sus emblemáticos edificios e implementar políticas adecuadas para reactivar el turismo y el comercio en la ciudad de Asunción. Porque desde Fleming sabemos que lo más valioso es tu salud y la de tus seres queridos. Fleming, medicina prepaga, te ofrece la mayor red de cobertura médica del país. Sé parte de una experiencia completa a favor de tu bienestar y de tu futuro con Fleming. Planes médicos integrales adaptados a tus necesidades y posibilidades. Planes familiares, individuales, corporativos y enfocados en la tercera edad. Elegí con Fleming tu plan de vida y viví intensamente. El tribunal de apelación de Alto Paraná confirmó 27 años de cárcel para un pastor que fue encontrado culpable de haber abusado sexualmente a 10 niñas de una comunidad indígena. Caso robo de cheques, emplazan a Fiscalía. El juez Rolando Duarte intimó por 48 horas a la Fiscalía para presentar la carpeta del caso robo de cheques que involucra al usurero Ramón González Daer quien cumple pena de 15 años de cárcel y fijó una audiencia preliminar. Papo Morales pidió internación. La defensa de Gregorio Papo Morales, procesado por homicidio, pidió su internación en un sanatorio privado o IPS para su tratamiento del Parkinson. Sin embargo, un informe médico forense sugiere que puede seguir su tratamiento en la penitenciaría. Alemania toma control de refinería rusa. El gobierno de Olaf Scholz tomará el control de la petrolera rusa Ruznev en Alemania para asegurar, dijo el canciller, el suministro de energía en el país. Todas las refinerías que manejaba Ruznev pasarán a manos estatales, incluida la de la ciudad de Shuet, ubicada cerca de la frontera con Polonia. Chile y Perú quedan sin Mundial. El Comité de Apelación de la FIFA desestimó la reclamación de las federaciones de Chile y Perú contra Ecuador por alineación indebida del jugador Bayron Castillo en la fase de clasificación para el Mundial de Qatar 2022 y ratificó la participación del conjunto ecuatoriano en la competición. Bueno, ya se cumplió la hora, ya el cierre que estaba previsto en la Argentina, 19 horas, hora paraguaya, 18 horas del cruce Clorinda-Puerto Falcón se está habilitando. Exactamente, estas son imágenes que nos llegan desde el puente San Ignacio de Loyola, ahí en Falcón, vean ustedes, solamente vehículos livianos. Esto se vuelve a cerrar mañana a las 7 horas argentina, 6 horas paraguaya. Larga fila, porque muchos estaban esperando estos vehículos livianos, al saber que se habilitan en algún momento, también esperan en la fila. Los camiones van a seguir esperando, pero por lo menos los vehículos livianos ya pueden transitar. Salida de Paraguay, salida de Argentina, o sea, viceversa, el tránsito. Sí. Bueno, seguramente va a haber un poco de congestión allí en la zona migratoria en donde tienes que hacer documentos. Si salís, por ejemplo, de Argentina, estás ingresando a Paraguay, y más cuando la fila es así de larga, hay que esperar todavía un poco más. Sí, es que por ahí, si la gente tiene vehículo liviano, vaya a la Argentina y quiera hacerlo por Falcón. De noche. Tiene que aprovechar ahora. Sí. De noche, únicamente. Hoy y mañana. Después horario normal. Hablando de tránsito pesado, lo que se espera es que evitando los giros a la izquierda, en algunos puntos específicamente, se agilice más el tránsito. Por ejemplo, una de las avenidas como la de Madame Lynch es bastante problemática en horas pico. Y un cruce específicamente, el de primer presidente a la izquierda, cuando viniste por Madame Lynch, pasaste por el túnel y querés doblar a la izquierda, la fila es larguísima. Eso ya no se va a poder hacer. Desde mañana ya no se va a poder hacer. Así como tampoco, viniendo por el primer presidente y querés girar también sobre Madame Lynch como para irte hacia Mariano Racaloso, tampoco lo podés hacer. ¿En serio? Tampoco. O sea, solamente a la derecha y tenés que hacer el retome en la rotonda e ir hacia Parque Boazú. E incluso ya hoy estaban anunciando que van a poner bloques de cemento. Claro, para evitar. Sí, porque no faltará aquel incauto o vivo que quiera seguir girando a la izquierda. Es peligroso ese giro a la izquierda, sobre todo porque muchos no respetan la velocidad máxima permitida sobre Madame Lynch y cuando alguien está cruzando, los segundos pueden llegar a ser muy ajustados. Totalmente. Bueno, tenemos una nota al respecto. Normalmente en los casos de los giros a la izquierda en las avenidas se prohíben para agilizar el tránsito, pero este caso más específico es para evitar accidentes. Se ha registrado en los últimos tiempos cuantiosos accidentes, inclusive muy graves, en algunos casos fatales. Aquí mucha gente ya ha fallecido en accidentes. Aquí circulan vehículos de gran porte, con acoplados y con cargas de hasta más de 40 mil kilos, que ya no pueden realizar una frenada brusca. Entonces lleva por delante, en algunos casos, cinco o seis vehículos, entonces causa múltiples choques. Entonces lo que estamos es tratando de evitar más accidentes, salvar vidas. Por ese motivo, le pedimos a la ciudadanía, a los conductores que comprendan y nos ayuden en este proyecto, que más que todo agilizar el tránsito es salvar vidas. Entonces el giro es utilizar la rotonda del superviaducto. El que viene por Madame Lynch, circulando con dirección norte hacia Trachaco, y quiere girar en primer presidente, entonces tiene que ingresar en la rotonda del superviaducto. Este superviaducto, que costó muchos millones, se hizo justamente pensando ya en eso. Entonces gira a la izquierda, en la rotonda, va por la colectora, por el costado del superviaducto, sale en la que le conocemos la autopista, así le conocíamos antiguamente, y luego entra por Juez Pino, empalma con... En la diálogo del Chaco, a la derecha en Juez Pino. Sí, luego empalgan con Salvador del Mundo. A la derecha, ahora. A la derecha, ahora. Siempre es a la derecha. Y sale en primer presidente aquí, a unos metros de Avenida Madalín. Vamos a realizar cobertura de la Policía Municipal de Tránsito, en forma permanente, por un par de semanas. Y ahí vamos a ir evaluando qué ajustes se puede ir haciendo. Por la tarde, tardecita, es donde está más cargado el inspector. Sí, ya tenemos previsto eso. Justamente estamos pensando reforzar el personal a esa hora. ¿El que está en la rotonda es el que tiene preferencia? No en todos los casos. Siempre el que aparece a la derecha es el que tiene preferencia de cruce, según la normativa del reglamento de tránsito. Ahí tenemos cartel vertical, son los postes, que dice ceda al paso. Y también en el piso, en el asfalto, está marcado el triángulo. Entonces, el que llega y enfrenta el triángulo, que dice ceda... No dice ceda al paso, pero ve el triángulo, es el que tiene que ceder el paso. Bueno, acostumbrarse entonces a esta nueva iniciativa, a esta nueva indicación allí en este punto específicamente. A seguir ordenándonos. Sí. Vamos a hablar justamente con relación al orden. Bien ordenada, dejaron las casillas a la noche, limpia, inclusive la parte de afuera, pero este pirómano en el Mercado 4 prendió fuego lo que encontró en uno de los pasillos y perjudicó a 15 casillas. Ernesto Arce es el nombre de esta persona. Fue identificado finalmente. Ernesto Daniel Arce Aguilera. Ernesto Daniel Arce Aguilera. ¿Y qué se sabe de él? Está, tiene orden de atención ya. Porque... ¿Esta es la ficha? Sí, en realidad en el video se lo ve pelado, ¿verdad? Sí, la cabeza es rapada. Se cortó el pelo. Allí está, 32 años. Es Cerro Porteño y... Fernando Lamora. Fernando Lamora. Cerro Porteño y... Cuarta. Fernando Lamora, sí. No muy lejos del mercado tampoco. Es una pena realmente este tipo de acciones que perjudicaron a tantas familias allí del mercado que ahora se quedaron sin la posibilidad del ingreso diario porque estas casillas, digo bien, van a ser reconstruidas en los próximos días. Sí, hoy empiezan las reconstrucciones. Hoy. Pero no se sabe cuándo van a terminar, Aníbal. Supuestamente 15 días. Pero eso siempre depende también del trabajo que se hace, del tiempo y de las condiciones, ¿verdad? Ernesto Daniel Arce Aguilera. Fue identificado finalmente el joven que prendió fuego allí en el mercado 4 y generó perjuicio a 15 casillas. Ahora tiene orden de detención. Vamos a ver cuándo pueden dar con el mismo. Y si alguien, por supuesto, reiteramos, puede aportar algún dato sobre su paradero, sería vital para la policía y su operativo posterior de detención. Vamos a mostrarles las principales noticias internacionales. Vamos hasta China. Un edificio se estaba consumiendo en su totalidad. Así empezaba el fuego. Pero después fue impresionante cómo llegó hasta los pisos superiores y no se desplomó, afortunadamente. Por otro lado, 14 horas, se forma fila para despedir a la reina Isabel. Y también vamos a hablar de las novedades en el parricidio de Argentina. Todo esto en un compacto de noticias internacionales. Como si fuera una pila de cartón. A una velocidad descomunal, el fuego tomó por completo un edificio en la ciudad de Changsha, en China. Dos cenas de pisos del edificio de China Telecom, de más de 200 metros de altura, se quemaron con gran intensidad, generando una espesa columna de humo en el cielo. Las llamas fueron sofocadas, pero aún no se tiene el reporte de víctimas humanas. 14 horas de espera y 6 kilómetros de fila. Ese es el último reporte que se tiene de la impresionante cantidad de personas que aguardan para ingresar a la capilla ardiente de la reina Isabel II en el Palacio de Westminster. De hecho, se anunció que se suspendería el ingreso a la cola por exceso de personas. Tras el servicio religioso, el féretro de Isabel II recorrerá las calles de Londres en un cortejo fúnebre que acabará en el Arco de Wellington. El Papa Francisco, por su parte, anunció que no asistirá al funeral, pero que enviará a un secretario. Cada vez más comprometido con el crimen, Martín del Río, hijo menor del matrimonio asesinado en Vicente López, Argentina. El hombre de 47 años fue detenido y está siendo investigado por presunto parricidio, en el cual surge como único y principal sospechoso. Las imágenes del circuito cerrado lo incriminan porque se lo ve entrando y saliendo de la casa en horas cercanas al homicidio. Recordemos que él quiso incriminar a la empleada de la pareja, una mujer paraguaya que trabajaba desde hace 11 años en la casa familiar. Estamos cada vez más cerca del fin de la pandemia. Esto lo refirió el director general de la OMS, Tedros Adhanom. Esto se da luego de una tendencia a la baja en contagios y decesos por COVID-19 a nivel global en la última semana. Aún así, la entidad la sigue considerando una emergencia a nivel mundial y en la mayoría de los países, por lo que implementó una serie de políticas sanitarias para prevenir rebrotes, entre las cuales se encuentran seguir realizando pruebas de detección, mejorar los sistemas sanitarios y por sobre todo, insistir en la vacunación.